Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video No, pues sí, claro, claro, claro Hoy estamos en... Ya lo recuerdan Nos habíamos quedado en Mario Y si es verdad, me meto en este Un segundo Están listos, un, dos, tres Vamos a meter la carta de Super Mario Y si, un segundo La estoy poniendo No me deja Ah, verdad, es que obviamente Hay otra carta que es la de Yo están 22 Metemos la de Mario Odyssey Y pum Ya está Super Mario Odyssey metido Espero que les vayamos un montón a jugar este juego Ya saben que es el Mario Odyssey Yo sé que les gustó mucho Porque Porque sí Yo sé que les gustó Y vamos a comenzar Este video Vamos Ok, sí, ya sé Como todos ya lo sabrán Nos va a pedir esto Tata, después se quita Y Vamos Super Mario Odyssey Al reino siguiente Sí Ok Ok, chicos Ya llegamos Ok, ya tenemos todos Ok Como recordón Tenemos que Les metemos Y Nos hemos llenado Uuuu Nada, veo que Se ha Ganado potencia No, pues sí Se me lo ha dicho Bueno Aquí Un reino Nos Te vas a querer A ver Este es el reino Y este es el reino Y este es el reino Vamos a ir al reino O cuál elegimos El primero Este 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 Es el reino Suficientes Siga Otra vez Vamos Es que no sé ¿Qué quiere decir? Entonces, entonces al reino. Ahora me siento mucho más motivado con Timmy. Continuamos nuestra misión. Listo, chicos, vamos a ir para el reino del hielo. Sí, también les recomendé el video de la nieve. Está súper bueno, está bien. Ok, tenemos que llegar ahí. Parece que nos van a dar el reino del hielo. ¡Uh, miren los hielos! ¡Sí, está frío, sí, es cierto, Capi! ¡Ven, goce con el hielo! ¡Eh! ¡Miren, miren lo desierto! ¡Ya está con hielos por favor! ¡Es en el hielo y no se van a hacer naranjas! Bueno, eso no es tanto. No, no, si es mucho. Pero no, no, lo desieli tenemos que seguir al reino del hielo. Tenders. Ya, tú es muchoXSL, la verdad. Pues mira y listo, hasta arriba. Gracias, sí. ¿ 뭐 ha sido muy bien? Y lo que pasó con el hielo es porque hay un hielo. y que hago aquí, aquí, aquí 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 ahí están están aquí y pues bueno veo un nuevo para beber algo pues no es esto y un lino ah ya vi ya vi tenemos que caer acá y esto oh que oh oyeron eso para subir a la audiencia para subir ahora cuando tenemos toda la audiencia también miren este ojo donde está ah, miren acá hay algo ¿dónde caímos? no sé esto ok estamos acá friolandia se llama ya no, yo quiero volver oye, no quiero volver mmm a ver, yo quiero comprarme una ropa muy bonita ahora vamos a poner este bueno mmm yo lo que necesito calzoncillos ¿para qué quiero calzoncillos? yo lo que necesito es eh un traje para el invierno pero bueno si está esto traje de nuevo pues este se ve bonito lo que voy a comprar un segundo estoy confundido este va con ese bueno 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 este vamos a comprar la la gorra chicos y listo dice que es tuyo y vamos a elegir este lo compro y listo gracias y cambiar y ahí está y bueno le damos acá a ver yo voy quiero ver si si ya se ve que todo ha cambiado una cuantrucientas una o ok ok voy a hablar con esto el espectro se robó el premio de la carrera nuestro pastel nivel o en y en la final que dice que hay energilonas no 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 está la foto donde estaba si ok parece que tenemos que entrar allí oh una marcelona una marcelona que vieron eso ¡No! ¡Ay... ¡Aiga! ¡ mooíos! ¡Ay, no, 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 no... ¡Ay, no, 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 no! ¡Ui, yo, yo! ¡C shoes, tini! ¡Cantas, queridas! ¡Cantas, queridas! ¡Aiga, aiga, aiga! ¡Nos, no, 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 no! ¡Sal unaисс! ¡Agargadadadad! ¡Aiga, mucha de ni! ¡Ay! ¡Yo marido! ¡Yo marido! No, 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 chicos, chicos, no, 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 no. No, 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 no. ¿En serio? Uy. Uy, lo bueno que no estoy viendo eso. Ay, pero ¿por qué me empujan? Ay, pero ¿por qué no? Ok, voy a... Oh, acá hay una. Pero me va a faltar una. No, 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 ¿qué te pasa? Wait, 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 wait on this hide. Wait, wait on this... Ok. Oh, oh, oh. Wait, wait, please, I don't know. Uh, qué bueno. Uh, casi no hay cosa. Esta es la parte difícil. Uh, la logramos. Uh, la logramos, la logramos, la logramos. Ok, parece que ahí nos van a dar una. Una y... Ok. Ok. Y nos sentamos acá. Pa... Pero... ¿Es en serio? Vamos... ¿Qué? ¿Me toca volver? Ok. Me faltó una y el... Ah, ok. Tenía que... Uh, uh, uh. Uh, 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 uh. Me dieron ya todo. Ah, ok, ya, ya. Ya, ya. Pues bueno chicos Vamos a subir hasta allá Vamos a dejar que esto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ok, ya sabemos Vamos a agarrar la energía luna Pues bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado un montón No se olviden suscribirse al canal Denle like en la campanita de notificaciones Y por favor No se olviden que estamos sorteando unos juguetes Y bye bye Voy No se olviden de suscribirse al canal No se olviden de suscribirse al canal No se olviden de suscribirse al canal